Bruno Gagliasso, lo pronunció bien, no sé si... Perfectamente, Bruno Gagliasso, sí. Presentas santo. Sí. ¿Bruno Gagliasso es un santo o no? No. No, 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 no creo en eso. No. En santo. Nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo. ¿Y cuándo deja de ser santo Bruno? Cuando me quedo nervioso. Cuando veo las injusticias, cuando pienso en gobierno brasileño, cuando pienso en Bolsonaro. ¿Qué personaje de los que has interpretado a lo largo de tu vida te gustaría ser en la vida real? Yo hice un personaje en una novela, hacía un tipo que se conectaba mucho con la naturaleza, con los animales. Yo tengo una finca que tengo muchos animales. Bueno, yo he adelgazado 16 kilos para ser mi personaje. ¿En serio? Sí. ¿Y 16 kilos? En un mes. Porque en la serie no hay truco. No comer durante un mes. No comer y caminar, 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 porque en Madrid se camina mucho. Para conocer un poco más Brasil y saber también si tú conoces Brasil. Vamos. Te voy a decir tres frases que dos son verdad y una es mentira. Ok. Me tienes que decir cuál es la mentira. Brasil tiene la playa más grande del mundo. ¿Verdadera? Brasil alberga un tercio de las selvas tropicales del planeta. La ciudad más poblada de Brasil es Río de Janeiro. Más poblada, con más habitantes. ¿Dónde viven más? No, es mentira esto. Vale. O sea que... ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Te quería poner nervioso. ¿Ha ganado? Sí. Brasil tiene la mayor comunidad de japoneses fuera de Japón. Brasil es el país del mundo en el que más llueve. Donde más llueve. Brasil es el segundo país del mundo con más gimnasios. Por eso estás tan fuerte. No. Creo que la segunda es mentira. Tienes muy buena lógica, Bruno. ¿Sí? Sí. ¡Ah, amigo! Sí. La inteligencia, gracias. Bueno, y ahora te he traído una sorpresa. ¿Sí? Que la tengo ahí guardada. Por favor. ¡No! Maravilloso. He traído una bebida típica de allí. Sí. Que yo también la quiero probar y quiero que me hables un poco de ella. Guaraná es de una fruta maravillosa brasileña que hace mucho suceso. Pero es una fruta. El guaraná es una fruta. Sabe un poco a... Como a zumo de manzana. ¿No te sabe a manzana? No. Pero es muy bueno. También te he traído... Garota. ¿Esto qué es? Sí, un chocolate muy conocido. Oro branco. Serenata de amor. Soño de balsa. Son todos bombones, ¿verdad? Son todos bombones que... Me quedé. Mi infancia... Yo comía. Yo voy a enseñar a comer. No sé... No. Tienes que hacer eso para aprovechar más. Tienes que hacer eso. Anda. ¡Eh, tío! Ya iba mal, tío. Perfecto. Pero me lo como o no? No, 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 no. No, 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 no. Come así, oh. Vale. Mejor. Vale. ¿Puedes sacar eso? Es como... Parece un mazapán. Bueno, Bruno, pues espero que sigas muy bien por aquí, por España. Gracias, amigo. Con la promoción. Y espero que te haya gustado la entrevista. ¡Suscríbete al canal!